Últimamente no se ha parado de hablar sobre la historia de Luca Marini y MotoGP, sí o no, pero lo que está claro es que detrás tiene probablemente a la persona más influyente de todo MotoGP, que no es otro que Valentino Rossi, su propio hermano. Así que está haciendo todo lo imposible para conseguirlo y lo último de lo que se hablaba, y digo se hablaba porque él lo ha negado, pero hay medios aquí un poco reputados, con un mínimo de reputación, que no creo que se hayan jugado de la nada estos comentarios, entre otros incluso el mismo Ernest Rivera reconoció este mismo domingo ayer que Valentino Rossi ya había comprado la plaza del Sponsorama, el equipo que era la antigua Vintia, donde corre Tito Rabat y donde está Jordan Zarco este año, con Ducati. Ya sabemos que es un equipo que probablemente es el equipo con menos presupuesto de toda la parrilla, con unos 12 millones de euros por temporada, algo que queda un poco escueto y exige y obliga al equipo a pedirle dinero a uno de sus pilotos como mínimo. Uno de ellos es Tito Rabat y precisamente quien paga, ya que los sponsors como por ejemplo Hublot, la marca de relojes, o Rabat, que es precisamente su padre, el dueño de las joyerías Rabat, quien pone más de 2 millones de euros por temporada, es precisamente lo que hace para que ese equipo pueda seguir funcionando, es decir que no solo no pagan a los pilotos, sino que además, como digo, les cobran para que este equipo pueda seguir a flote. Por otro lado, su otro piloto, Iván Zarco, no cobra, pero no paga, es decir, cobra directamente de la fábrica porque tiene un contrato directo con Ducati. Por eso, el equipo está en unas condiciones siempre un poco al límite, porque es muy difícil sobrevivir en un mundo tan costoso, que evidentemente incluso si tienes un mal año de muchas caídas, solo el pagar todos los repuestos te puede complicar mucho, si vives con el agua al cuello de la economía justita, justita. Todo esto, evidentemente, le da un poco de lógica a esta historia en la cual se comenta que puede haber caído en la tentación de mira, no puedo mantenerme así, o lo que sea, ya que por esa razón, precisamente, el equipo Avintia o Sponsorama no quería, precisamente, dejar escapar a Tito Rabat, porque no podían dejar escapar la economía que traía. Así que, una de las cosas que dejó claro Raúl Romero, el dueño del equipo, es, si Valentino quiere que Luka Marini corra en nuestro equipo, tendrá que pagar. ¿Por qué? Porque tendrá que poner el dinero que ponía Tito Rabat, que era imprescindible para que este equipo siga funcionando. Básicamente, esto es lo que venía a querer decir, no que tuviese que pagar porque como en plan un gesto de chulería, sino, básicamente, por eso no pueden deshacerse de Tito Rabat. Aún así, Ducati, que quiere, principalmente, quieren ellos traer a Luka Marini a MotoGP para tenerle como un contrato interesante, para poder tener opción de futuro sobre él, no vaya a ser que luego llegue, se haga muy bueno en Yamaha, y cuando le quieran fichar cueste mucho más dinero, por decir algo, pues quieren hacerse con sus servicios. Pero claro, no tienen una moto en la que ponerle, porque en una ya han puesto a Enea Bastianini, y ahora en la otra, pues está Tito Rabat, que esa plaza sí que se la reserva el propio equipo Sponsorama, según el acuerdo que tenga con Ducati. Además, como digo, no pueden dejarle escapar a Tito porque se les escapa el dinero, pero Ducati, muy inteligentemente, pues coge y le ofrece una moto en el Mundial de Superbikes a Tito Rabat, para ver si está interesado en, bueno, pues en un cambio de aires que dejaría esa moto libre para poder traer a Luka Marini como ellos querían. Sería con un contrato oficial de fábrica, es decir, sería Ducati el que se encargaría de su sueldo, pero lo que viene a querer decir el Sponsorama es, esto no es suficiente, necesitamos el dinero que traía Tito, así que alguien lo tiene que poner. Claro, también traer a Luka Marini, que es un poco lo que se está comentando, podría traer otros patrocinadores para el equipo Sponsorama que podría poner esa diferencia. Es otra de las posibilidades. Pero lo que se hablaba hasta el sábado era que Valentino Rossi ya había dicho oficialmente en sus círculos cercanos que el año que viene su equipo, el Sky Racing Team VR46, no estaría en Moto3. O sea, imaginaros con qué certeza, por eso rotunda total, aseveró tanto Ernest Rivera como Cataluña Radio, como un montón de prensa más que he leído por ahí, diciendo, el año que viene Valentino Rossi tendrá su propia plaza en MotoGP, comprará la plaza que falta para que pueda subir su hermano Luka Marini el año que viene a MotoGP, ya que quiere que suba sí o sí a toda costa. Y sabe que si no, el problema, como os he dicho, es que lo más probable es que se le dificulte otro año más incluso si no sube. Y si se hace campeón esta temporada, ya no tendrá sentido quedarse otro año más. Además, ha demostrado saber lo necesario y lo suficiente como para poder subir la MotoGP, además de no hacer falta que diga que un tío como Luka Marini que mide 1,85m es muy alto para una Moto2 que es bastante, bastante recortada, aunque no lo parezca, y pequeñita. Así que ya es el momento de que todas esas cosas dejen de lastrarle y que suba. Pero, ¿qué pasa? Cuando todo esto se confirma, se hace público a nivel oficial, se dice, ha comprado la plaza, o sea, no se duda, o pues podría estar interesado. No, no, literalmente se dijo, ha comprado. Ojo, no lo digo yo, lo dice la prensa. Así que que nadie se me eche encima, los tontos lo harán igualmente, pero que nadie se me eche encima porque esto no lo estoy diciendo yo, simplemente les estoy contando esto, que además he dejado que pase el tiempo para ver si se confirma o no. Lo que se sabe es lo mismo hasta el momento y es que, como digo, la prensa dice, Valentino Rossi ha comprado la plaza del Sponsorama para estar el año que viene en MotoGP, el año que viene el equipo Sky Racing Team VR46 no estará en Moto3 porque pretende ahorrar todo ese dinero que le supone estar en esa categoría y con toda la ayuda de los patrocinadores y un poco más de ingreso esperan estar en MotoGP para poder darle esa moto a Luca Marini. Además de que eso sí, no se ha cortado en nada en decir que está haciendo lo imposible para que su hermano Luca Marini el año que viene esté en MotoGP sí o sí. Pero solo hay dos posibilidades. Una es comprar ese equipo, comprar esa plaza del equipo y venir con su propio equipo, o bien conseguir que acabe rodando en ese equipo. Pero para ellos sí tendrían que quitar a Tito Rabat. Si compra la plaza del equipo, por si alguien lo estaba dudando, evidentemente el contrato de Tito Rabat se disuelve completamente y se queda sin contrato. Así que, en cualquier caso, para que suba Luca Marini, Tito Rabat se tiene que quedar sin MotoGP. Estoy convencido de que detrás de todo esto lo que está sucediendo es que el acuerdo ya está cerrado con Ducati, pero están buscando la mejor forma de hacerlo. Por eso han intentado empezar a pensar la posibilidad de, bueno, pues quitamos a Tito Rabat aquí, a ver si le convencemos para ir a Superbikes. Ah, que no quiere, porque por lo visto no lo ha tenido muy claro y no ha dado una respuesta, pero no está por la labor de irse a Superbikes. Entonces, dicen, bueno, pues entonces, llego yo, que soy Valentino Rossi, compro la plaza y se acabó, y me voy, y tan a gusto, y le traigo, y ahora sí que le traigo porque me da a mí la gana. Probablemente. Pero claro, como estábamos diciendo, cuando toda la prensa hace oficial que supuestamente Valentino Rossi había comprado ya esa plaza, llega Valentino Rossi y cuando le preguntan el sábado dice, no, lo niego rotundamente, yo nunca he comprado esta plaza, puedo asegurar, y lo juro por todo, que no había comprado esa plaza. No significa que sea verdad lo que él dice. ¿A qué suena todo esto en mi cabeza? A que todos esos comentarios que sí son reales, que sí que hay algo, hay algo, no que haya sucedido ya, pero que está la intención o lo que sea, probablemente, probablemente estén entorpeciendo las vías de resolución más sencillas, que es que el equipo Sponsorama siga ahí y, por supuesto, que llegue Valentino con un patrocinador para que compense el dinero que ponía Tito y con ello que suban a Luca Marini y a ver si al final convencen a Tito para irse a Superbikes, por ejemplo. Así que la situación es la siguiente, no se sabe la realidad, pero Valentino niega haber comprado esa plaza y sigue diciendo que lo que él quiere es poner a su hermano Luca Marini en la moto de Tito Rabat, es decir, en el equipo Sponsorama. No quiere que sea su equipo. Eso es la información que hay hasta el momento. Tito, evidentemente, una de las cosas que le está pidiendo es hazte campeón del mundo de motos como sea, por favor, pero evidentemente esto se solucionará incluso antes de que eso suceda, probablemente. Así que no tiene por qué pasar sí o sí, pero lo está intentando. Lo que está claro es que está haciendo lo imposible y cuando alguien con la influencia de Valentino Rossi y con su dinero y sus posibilidades a nivel anunciantes, publicidad, etc., pues presiona tan fuerte, es muy probable que lo consiga. ¿Para qué nos vamos a engañar, no? Así que, como habíamos dicho, Valentino Rossi, que está apretando para meter a su hermano Luca Marini en MotoGP, tiene todo el camino de que lo va a conseguir probablemente, ya que Raúl Romero, incluso el dueño del equipo Sponsorama, al principio lo negaba todo, no quería saber nada del tema, me quedo con Tito, y ahora dice, como con las puertas abiertas, si pagas, vienes. Si no, no. Pero si quieres estar aquí, pagarás. Como diciendo, no, no, si pagas, claro que he hecho a Tito. Entonces, las cosas como son, probablemente lo conseguirán, porque además Ducati también está detrás de todo esto, quiere que su nuevo pupilo, que es evidentemente Luca Marini, suba a MotoGP y como sea, quiere que lo hagan con ellos. Hasta ahora no hay más información del tema, como digo, Valentino lo ha negado, el resto de prensa lo ha hecho oficial totalmente, incluso Ernest Rivera, como hemos dicho, ya andó a Zona el otro día en la retransmisión de la carrera, diciendo, no van a estar en Moto3, para que te hagas una idea de cómo ha avanzado, está en serio, y la oficialización de que van a estar en MotoGP, pase lo que pase, lo que pasa es que a lo mejor, otra de las posibilidades es que, se quitan de estar en el Mundial de Moto3, para que ese dinero sirva precisamente para pagar al Sponsorama, a lo mejor no es para tener su propio equipo, sino para pagar al Sponsorama por esa plaza, y para que pueda estar en la moto que ahora mismo tiene Tito Rabat, Luca Marini. Me gustaría saber qué opinas tú en los comentarios, así que déjamelo, no te lo pienses, porque quiero saber si opinas cómo va a acabar la cosa, si Luca Marini conseguirá subir a MotoGP, si no lo conseguirá, si será en el equipo del Sponsorama, o si será en el Sky Racing Team, en el cual subirá MotoGP, y veremos a ver qué sucede. Así que os leo a todos en los comentarios, y si no te quieres perder el próximo vídeo, que se viene mañana también muy fresquito, ya sabes que puedes suscribirte al canal con este automágeno que tienes aquí, activa la campanita para que te den todas las notificaciones, y tú y yo nos vemos en el próximo vídeo, dando más caña. Un abrazo, brother.